Más para mí, más para mí Parece que no puedo llegar a mí Supongo que nunca te importa el reto Sé que es verdad y tú también Tienes ríos para estar preparada Para todo lo que me hiciste pasar No puedo seguir, no sé lo que tengo demasiado miedo No puedo seguir, también yo me siento triste Supongo que no son malos, no es consejero Parece que no puedo llegar a ti Parece que no, 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 no Simplemente no puedo llegar a ti No, 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 no Sé que es verdad y tú también No, 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 no No puedo seguir, también me siento triste No, no puedo llegar a ti No, 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 no Simplemente no puedo llegar a ti Pensamentos que nunca son de mi boca De los que no quiero hablar De que no me hagas hoy, de que somos pájaros Pero estoy solo aquí Y duele Todos queremos sentirnos bien Y guiar con la misma mierda todos los tres Me iría de este lugar Si eso fuera todo real De una forma Por favor, sácame de aquí A veces cuando estoy en el suelo Tú malo y sangrando Yo estoy pensando en tu triste cara Y si tan solo fuera un camino diferente Me encantó como me hacía sonreír Pero eso no va a volver así No, 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 no Simplemente no puedo llegar a ti Llevar a ti Llevar a ti Llevar a ti Llevar a ti Sé que es verdad Y tú también Supongo que debería haber estado preparado Para todo lo que me hiciste pasar No puedo seguir adelante Tengo demasiado miedo No puedo soltarme Me siento triste Y yo te lo conseguí Más triste No puedo seguir adelante 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 Gracias por ver el video